Un niño no es solo estar con sus pies descalzos La suerte lo abandonó y bendiga el paz Tal vez no llegó a tener el calor de una madre Despertar chupiendo mi señal Sin tener consuelo de nadie Sangrarán sus manos frías Puedes sentir las frijas del amor Suscríbete el Vivo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video